Te miré y volví a sentir bonito, suspiré y me emocioné poquito Dio sidencias que regala la vida, fue fácil distinguirte entre la gente brillas Te miré y volví a sentir bonito, tu perfume me me llevó un ratito Aquel día, besando tu carita, mirándote a los ojos, pensando que bonita Otra vez, otra vez en ti bonito, oficial Todavía no te olvido, extrañar y no tener es un infierno la verdad No hace falta decir que haces falta en mi inestabilidad Otra vez, esa sensación extraña que me dice que todavía me amas Por ahora, me tocará solo ser espectador Y esperarse acomoden las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos, cuando nos queríamos Cuando éramos felices, y no lo sabíamos